El tema que vamos a tratar hoy, que es un poco extraño, no sé qué les pareció el título, pero vamos a tratar de hacer juntos un recorrido. La verdad es que es un tema que no puedo decir que soy un experta en él, pero sí es un tema que me interesa y que de alguna manera comencé un poco a incursionar y entonces decidí que lo poquito que incursioné vamos a compartirlo para que podamos conversar y la modalidad, como siempre, es una modalidad de diálogo, donde yo voy a abrir cosas y luego seguramente vamos también a leer algunos textos y, por supuesto, abrir la posibilidad de preguntas. Bienvenida a Nehama. Entonces, vamos a comenzar por lo primero y lo primero es que todo lo que tiene... Yo llamé a la charla con un título que enseguida van a entender por qué, que es ¿Qué hacía Hilel en el spa? En realidad es una traducción modernizada de una cita talmúdica que vamos a ver al ratito, que es que dice, male Hilel bebeita mirhats. ¿Qué hace Hilel o qué tiene que ver Hilel en la casa de baños? Cuando la casa de baños era, no solo la Hilel, era el lugar de, digamos, realmente el spa, el lugar del aseo, de los masajes, de los baños calientes, estamos hablando de antes, o sea, si hablamos de Hilel hablamos más o menos del menos 100, para que nos ubiquemos, de los baños romanos, si se quieren así ubicar más. Entonces, después vamos a ver ese texto y por qué lo elegí como título, ¿sí? Ahora, todo el tema que tiene que ver con el cuerpo o con la relación entre cuerpo y alma es un tema que presenta normalmente muchos malos entendidos y también diría yo no pocos prejuicios. O sea, hay toda una serie de creencias acerca de lo que el judaísmo cree o piensa acerca del cuerpo. Parte de estas creencias equivocadas tienen que ver a veces con todos los temas que se derivaron del tema del recato, por ejemplo, o del recato sobre exagerado o del recato mal entendido, ¿ok? Y vamos a tratar de hacer un recorrido, como les decía yo al principio, es una indagación conjunta, lo vamos a hacer juntos por algunas de las fuentes para ver qué es lo que podemos entender. Entonces, la primera pregunta que yo me haría es, ¿cuál es la visión histórica, si podemos decir así, del judaísmo hacia este tema de cuerpo y alma? ¿Se trata de una visión dual? ¿Se trata de una visión monista? ¿De qué clase de pensamiento estamos hablando? O sea, el cuerpo y el alma son dos entidades separadas, son una sola, por decirlo de manera así muy sencilla. Esa sería la primera cosa que yo me preguntaría o me pregunté. Y la segunda es, como les decía recién, si podemos de alguna manera rastrear cuál es la relación del judaísmo hacia el cuerpo, ¿ok? Y a partir de la relación del judaísmo hacia el cuerpo, seguramente vamos a entender también cuál es la postura en relación al cuerpo-alma, ¿ok? Vamos a tratar de hacerlo juntos. En términos generales, yo diría que en términos generales, el judaísmo toránico, o sea, el judaísmo de la Torá, del Tanaj, del Talmud, ¿sí? En términos más o menos generales, considera la unidad cuerpo-alma como una unidad. O sea, estamos hablando de una visión monista y no de una visión dualista, ¿ok? Bienvenida Aida. Entonces, y ahí la pregunta es también cómo, de qué hablamos. En hebrita hablamos de nefesh, y creo que vale la pena marcar el término hebreo, porque en hebrita tenemos muchos términos, tenemos nefesh, tenemos neshamah, tenemos ruach, y cada una de ellas se ocupa como espacios diferentes. Yo voy a referirme a lo que se suele hablar como nefesh, es un poco una trampa en la traducción, porque vamos a ver que muchos versículos, por ejemplo, que hablan de nefesh, por ejemplo, nefesh kitichté, cuando traducimos decimos una persona que peca, no decimos un alma que peca, ¿sí? De lo cual ya podemos entender que nefesh no se refiere únicamente a esa abstracción del alma, sino a una entidad que es mucho más completa, ¿ok? O por ejemplo, decimos, adam u anefesh, la sangre es el nefesh, y no vamos a decir, yo qué sé yo, en español me suena fatal, no diría yo, la sangre es el alma, ¿sí? Pero sí diría que la sangre es la vida, es el fluido de la vida, es aquello que da la vida, y que por lo tanto lo podemos asemejar, ¿sí? Con la persona, con el alma. Por lo tanto, esa cosa que es sangre, que es una materia, ¿sí? En realidad tiene que ver con otra cosa, que es la vida, que no es una materia, ¿sí? Entonces, acá es donde las cosas se complican un poco. Pero en términos, otra vez, así muy generales, si nosotros vamos a las fuentes, vamos a ver que la gran, la mayor parte de los textos van a tratar a cuerpo y alma como una sola unidad. Por eso la palabra nefesh es tan buena en ese sentido, porque cuando yo digo nefesh y digo persona, no estoy hablando solo del alma, porque el nefesh kitichté es también la persona, la persona necesariamente tiene cuerpo, ¿sí? Entonces, el individuo, el ser, es alma y cuerpo, ¿sí? A diferencia de lo que podemos encontrar a lo mejor en la filosofía griega, si pensamos un poco, sí, yo que sé, en Platón, con estas cosas de, ¿no es cierto? El alma pertenece al mundo de las ideas, el cuerpo pertenece al mundo sensible, son dos materias diferentes, pero materias al fin. Y nosotros estamos hablando de una unidad que es total, porque el hombre es creado cuerpo y alma, o sea, es creado entero a imagen y semejanza, ¿ok? Ahora, esa semejanza es justamente lo que le da la característica tan especial. ¿Y por qué es importante? Porque no consideramos el cuerpo, como va a acontecer en otras religiones, como la raíz o la sede del pecado. O sea, la transgresión no está en el cuerpo, la transgresión está en la persona. Esto de que el cuerpo tiene apetitos. No, el cuerpo no tiene apetitos, la persona tiene apetitos. Por lo tanto, no es una lucha entre dos partes, sino que es una lucha interna, si es que hay lucha, o es un conflicto, o es una tensión interna en la propia persona. Ambas cosas son parte de su identidad. Es muy fácil decir, el cuerpo tiene la culpa. Es de alguna manera evadirnos de nuestra responsabilidad, es evadirnos también de nuestro libre albedrío. O sea, si soy un ser humano, tengo libre albedrío, jamás sé así con la cabeza. Obviamente, quiere decir que puedo pensar, que tengo un intelecto y que, por lo tanto, tengo que optar. O sea, que esto de la unidad tiene también que ver con eso. No estoy supeditado a los deseos de un cuerpo sobre el cual yo no tengo nada que ver. ¿Ok? Es, diríamos al revés. Entonces, Imkvar, sí, sí, cuando lleguemos a una posición dual como la de Maimónides, por ejemplo, va a ser el intelecto el que esté por encima del cuerpo, y no al revés. Porque también hay dualismo, no es judaísmo. Pero ya vamos a llegar. Hasta aquí estamos. ¿Me hacen caras? Bueno, por lo menos no se durmieron, esto ya es bueno. ¿Ok? Ahora, vamos a, si se animan, a leer juntos un mayal, una parábola, que seguramente algunos la conozcan, pero vale la pena igual compartirla y verla, que explica de manera muy simpática esto de la unidad, cuerpo y alma. ¿Ok? Solo háganme señas si están viendo para que yo pueda. ¿Sí? ¿Ok? ¿Se ve bien? Sí. Ok. Entonces, así. El Midrash, en Baitra Raba, dice lo siguiente, a colación de justamente de ese versículo que recién les mencioné, en Efes Kittichté, la persona que peque, dice así, una persona que ha transgredido. Esa es la cita de la Torah. Y explica. El rabino Ishmael enseñó una parábola. Lo hizo, o sea, hizo una comparación con un rey que tenía un huerto y en él tenía hermosas primicias. El rey puso guardias, un cojo y otro ciego. ¿Hasta ahí está? O sea, hay un rey, tiene un huerto, pone guardias, no sé si lo conocen, háganme caras. ¿Conocen el texto? Ok. Un cojo y otro ciego. Les dijo, cuiden estas hermosas primicias. Después de algunos días, el cojo le dijo al ciego, veo hermosas primicias en el huerto. El ciego le dijo, tráelos y comeremos. El cojo le dijo al ciego, yo lo haría si pudiera caminar. El ciego dijo, lo haría si pudiera ver. El cojo cabalgó sobre el lomo del ciego, o sea, se subió sobre el ciego, y comieron las primicias y fueron y regresaron cada uno a su lugar. La imagen está clara. Uno se sube sobre el otro y van y comen. Después de algunos días, el rey entró en su huerto, en ese huerto. Él les dijo, ¿dónde están las hermosas primicias? El ciego dijo, mi señor rey, me gustaría si pudiera ver. El cojo, o sea, no sé si yo no veo. El cojo le dijo, me gustaría si pudiera caminar. Ese rey entendió lo que habían hecho. Colocó al cojo sobre la espalda del ciego y empezaron a caminar. Así, en el futuro, el santo bendito sea, dirá al alma, ¿por qué transgrediste delante de mí? Le dirá, maestro del universo, yo no pequé. El cuerpo es el que pecó. Desde el momento en que lo dejé, has sido como un pájaro puro que estalla en el aire. ¿Cómo he transgredido ante ti? Dios le dirá al cuerpo, ¿por qué has transgredido delante de mí? El cuerpo le dirá, maestro del universo, yo no pequé. El alma es la que pecó. En el momento en que ella me dejó, fui arrojado como una piedra al suelo. ¿Cómo hubiera transgredido delante de ti? ¿Qué les hace el santo bendito sea? Dios trae el alma y la roja al cuerpo y los juzga juntos. Como está dicho, a los cielos de arriba llamará. A Dios llamará a los cielos arriba para traer el alma y a la tierra para traer el cuerpo. Es una parábola, no se lo tomen muy en serio, pero es muy ilustrativa de lo que recién hablábamos. Que no hay tal posibilidad de hacer un corte entre el alma y el cuerpo. No son dos entidades que se mueven de manera independiente. Ok, hasta aquí una cosa. ¿Se animan a seguir? A verles las caras. Muy bien. Solo posteriormente, ya entrada la Edad Media, vamos a encontrar la separación o algunas, por lo menos, visiones duales acerca del tema de cuerpo y alma. Pero tengo que hacer un paréntesis. Un poco lo vamos a encontrar también antes. O sea, la influencia griega se va a sentir en el periodo helenista, pero no va a ser el mainstream, no va a ser el pensamiento central. En la Edad Media, aparentemente, otra vez, como decíamos antes, es una indagación que estamos haciendo juntos. Aparentemente, el tema religioso y el tema religioso en el sentido de la religión católica, el tema del contacto con el cristianismo, que se va a filtrar de alguna manera en las concepciones que tienen que ver, perdón, en las concepciones que tienen que ver con alma y cuerpo. Por eso también hay gente que confunde. Y muchas veces, decía yo al principio, que hay prejuicios y hay preconceptos, porque hay mucha gente que proyecta la visión cristiana del cuerpo y el alma a lo judío. No quieren que yo hable. Voy a cerrar el teléfono y todo. Listo. Perdón. Entonces, esta división va a comenzar a percibirse en los textos judíos más tardíamente. Por esta influencia del mundo cristiano, por un lado, y como decíamos antes, también por la acentuación de los temas vinculados al recato. Cuando digo recato, me refiero a la manera en que la persona ve el cuerpo. Vamos a ver que el Talmud no tiene casi problemas con el cuerpo, no tiene inhibiciones, sino que esas inhibiciones o esas dicuy, esa, no me salen las palabras, le va que. Esa opresión o esa sojuzgación del cuerpo es posterior, no es, por ejemplo, no es de la Torá, y tampoco es en términos generales del Talmud. Aunque otra vez en el Talmud podemos encontrar también voces minoritarias que sí, sí, plantean esta cosa de mayor inhibición del cuerpo, ¿ok? En términos generales, como dijimos, alma y cuerpo son una sola unidad. El cuerpo no es la fuente de debilidad del hombre, ni es la fuente del pecado, ¿ok? No solo eso, sino que el cuerpo ocupa un lugar importante, ¿sí? En el pensamiento judío. Primero, el tema de la integridad del cuerpo. O sea, el cuerpo es algo que hay que cuidar, el cuerpo es algo que tiene santidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque fue creado por Dios a su imagen y semejanza, cuerpo y alma, no porque Dios tenga cuerpo, ¿sí? Pero es la forma en la que Dios nos creó, y por lo tanto es obligación del hombre cuidar de su cuerpo. Hay algunos que dicen, es como si fuera un regalo que te dieron y lo tienes que cuidar antes de devolverlo, ¿sí? El tema de la integridad del cuerpo se nota en cosas muy interesantes, como por ejemplo, el tema de que los sacerdotes no podían tener deformaciones corporales para poder ser oficial en el templo, ¿sí? Ahora, y hay como una especie de superposición entre la belleza física o la integridad física y la belleza espiritual, que es una cosa muy rara a nuestros ojos del siglo XXI. Pero, por ejemplo, cuando se habla de las matriarcas en el Midrash, las matriarcas son todas hermosas. Ahora, en general, nosotros no pensamos a Sara o a Rahel o a Rivka como mujeres bellas, o por lo menos a mí no me enseñaron eso. Sin embargo, el Midrash las plantea como mujeres hermosas, como si el mundo exterior, lo físico, la estética debe coincidir con el mundo interior, que es el mundo íntegro de esos personajes que el Midrash nos quiere plantear como personajes ideales, ¿no es cierto?, que son profetas, que son sabias, que son justas, etcétera, etcétera. O sea, hay como una correlación entre lo externo y lo interno, que con el tiempo otra vez se va a ir quebrando. Vamos a tratar, si se animan, de ver otro texto. ¿Se animan? Sí. Porque a mí los textos es lo que más me divierte. Ok. ¿Quién? ¿Perdón? ¿Quién habló? Ok. Vamos a ver este texto, que es el texto del cual está tomada la expresión de qué hacía Hilel en el spa, ¿sí? Entonces, estamos en el Midrash de Baikra Raba y el texto dice así, lo están viendo, ¿no? Sí. A su alma hace bien el hombre misericordioso, es una cita, mas el cruel se atormenta a sí mismo. Habló Evita. Sí, Evita, ¿qué? Ok. Entonces, la cita es de Michley, de Proverbios, ¿sí? Y el Midrash explica, esto, o sea, esta cita, se refiere a Hilel el anciano, quien en el momento en el que él se alejaba de sus alumnos, o sea, terminaba de trabajar con sus alumnos, caminaba con ellos. Le dijeron, Ravi, ¿a dónde vas? Él les dijo, a cumplir un mandamiento. Le dijeron, ¿y qué mandamiento es este? Les dijo, voy a bañarme en la casa de baños. Le dijeron. Ya lo preguntaste quién habló. Sí, sí, sí. Pero Evita, ok. Le dijeron, ¿pero es esto realmente un mandamiento? O sea, ir a bañarse a la casa de baños, ¿es un mandamiento? ¿Es una mitzvá? Él les dijo, sí, al igual que con respecto a las estatuas de los reyes que se instalan en los teatros y los circos, el que está encargado de ellos los baña y los friega y les da sustento, y además alcanzan estatus con los líderes del reino, yo, que fui creado en imagen y semejanza de vida, como está escrito, porque a imagen de Dios hizo el hombre en el Génesis, más aún. O sea, sí, las estatuas que están en el circo o en los teatros o en los gimnasios, ya entendemos el contexto helénico, ¿no es cierto? Tienen que ser pulidos, cuidados, sacarles brillo, mucho más yo, más aún, ¿no es cierto? Que fui creado a imagen y semejanza divina. O sea, soy mucho más que uno de esos reyes a los cuales, ¿no es cierto? Las estatuas representan, porque yo, hombre, represento en ese sentido parte de la santidad de la divinidad. Es, a mi gusto, un texto muy fuerte, no sé otra vez quién los conoce, a veces se suele enseñar en el colegio, cuando uno es chiquito, cuando uno todavía no puede entender qué querrá decir esto, ¿no? Pero es un texto que nos deja muy claro, ¿sí? La posición acerca del cuidado o de la importancia del cuidado del cuerpo. Por lo tanto, todo lo que tiene que ver con dañar el cuerpo, por ejemplo, temas como flagelación, autocastigos, no son temas comunes en la cultura judaica. No digo que no existieron. Existieron en partes y en lugares, ¿ok? Otra vez, fundamentalmente, en la Edad Media, pero no son el pensamiento normal ni el pensamiento central del pensamiento judío, ¿ok? Vamos a pasar a un versículo que es tal vez el versículo, ¿sí? Y es un versículo del Sefer Dvarim que dice en hibrid, Benishmarten meot lenaf shotehem. Otra vez vuelve el concepto de nefesh, que en español, miren cómo está traducido, tened mucho cuidado de vosotros mismos. O sea, dicho en un idioma mucho más sencillo, debemos o tenemos la obligación de cuidarnos a nosotros mismos. De aquí se derivan muchos principios prácticos que tienen que ver con la alimentación, con la vestimenta, con el cuidado y la higiene, con el no fumar, con el no drogarse, ¿sí? Cuando hoy en día se habla o se pregunta si la halajá judía permite o no permite fumar, muchas personas van a explicar, que a pesar de que muchísima gente fuma, que en realidad están transgrediendo el mandato de tener cuidado de vosotros mismos, ¿sí? de Benishmarten meot lenaf shotehem, ¿ok? O sea, hay aquí un... Digamos, yo diría como que este es el enunciado y de aquí se van a derivar un montón de cosas, ¿ok? Entonces, ese es un primer concepto. Por ejemplo, el tema, decía yo recién, de no autodañarse, ¿no es cierto? El tema de la prohibición de hacer tatuajes, ¿ok? No sé si saben, porque ahora los tatuajes están muy de moda, pero la Torah prohíbe hacer tatuajes. La Torah no explica por qué, ¿ok? Pero uno de los temas es lo que tiene que ver con la idolatría y otro de los temas es esto de la integridad del cuerpo, ¿sí? De que no puedo dañar el cuerpo que es dado, ¿sí? Por Dios, con una santidad y una integridad determinada. Por lo tanto, es muy interesante como este concepto que parece abstracto se traduce en términos normativos prácticos, ¿sí? ¿Me siguen? Sí, sí. Sí, bien. Entonces, vamos a ver también no solo el tema del cuidado, porque el tema del cuidado es relativamente fácil. Hay también un tema del placer. O sea, el placer corporal no está mal visto. ¿Por qué? Porque el placer no es nunca corporal. El placer siempre va a ser de la unidad que es la persona, ¿no es cierto? Por eso es interesante pensar, sobre todo en nuestra época, realmente se puede hacer ese corte, ¿sí? El cuerpo por un lado, el alma por el otro. Parecería que no es la cosa más sana. El deleite, el goce, el placer, tienen que ver no solo con una cuestión corporal, no es solo me comí un, yo qué sé, un asado, ¿ok? Y le sentí buen gusto al paladar y me deleité. Porque si me comí el asado sola y encerrada, yo qué sé, en una celda de prisioneros, el deleite es otro, ¿sí? El deleite tiene que ver con algo que tiene que ver con lo que hoy diríamos la psiquis, las emociones, los vínculos, que tienen que ver con la persona en su totalidad. Y está bien gozar, que es una visión muy diferente a la que va a plantear el cristianismo en ese sentido, ¿sí? Por eso lo marco. Está bien gozar dentro de los límites. Vamos a ver otro texto, ¿sí? ¿Les parece bien? Sí, sí. Venga. ¿Qué? Ok. Este texto, que es muy simpático también, está tomado de la tosefta en Sotá, del Talmud, ¿ok? Y dice así. Agárrense bien, ¿eh? Los sabios enseñaron en una brayta. Una brayta es un texto paralelo a la mishná, pero externo, ¿ok? O sea, son textos que no se incorporaron a la mishná, pero que los conocemos porque fueron algunos citados en el Talmud, ¿ok? Los sabios enseñaron en una brayta. Cuando el templo fue destruido por segunda vez, o sea, ahí en el año 70, hubo un aumento en el número de acetas entre los judíos, cuya práctica era no comer carne y no beber vino, ¿sí? El rabino Yoshua se unió a ellos para discutir su práctica. O sea, como parte del duelo por la pérdida del templo y la destrucción y la pérdida de la soberanía, hubo un aumento de las personas que hicieron votos de dejar de comer carne y vino, que son símbolos de riqueza, de algo festivo, de goce, ¿ok? Por eso, por ejemplo, en Shabbat tenemos que comer carne y tomar vino. Hay como una cuestión muy festiva en eso. El rabino Yoshua les fue a cuestionar lo que estaban haciendo. Él les dijo, hijos míos, ¿por qué no comen carne y no beben vino? Le dijeron, comeremos carne de la cual se sacrifican ofrendas sobre el altar y ahora el altar ha dejado de existir. O sea, ¿cómo podemos comer carne cuando ya no hay altar para hacer sacrificios? Beberemos vino que se derrama como libación sobre el altar y ahora el altar ha dejado de existir. Rabí Yoshua les dijo, si es así, tampoco comeremos pan, ya que han cesado las ofrendas que os ofrecían sobre el altar, porque también había ofrendas de pan, ¿sí? Ellos le respondieron, tienes razón, es posible subsistir con otros productos. Él les dijo, tampoco comeremos productos, ya que ha cesado la entrega de las primicias, porque no se pueden llevar las primicias al templo, porque no hay templo. Respondieron, tienen razón, ya no comeremos los productos de las siete especias de las que obtuvieron los primeros frutos, ya que es posible subsistir con otros productos. Él les dijo, si es así, no beberemos agua, ya que la libación de agua ha cesado. Rabí Yoshua les dijo, hijos míos, vengan y les diré cómo debemos actuar. No llorar en absoluto es imposible, ya que el decreto ya fue emitido y el templo se ha destruido, pero llorar excesivamente, como lo están haciendo, también es imposible, ya que los sabios no emiten un decreto sobre el público a menos que la mayoría del público pueda cumplir. ¿Ok? ¿Está claro? Sí, sí. Bien, entonces, hay aquí una cosa muy interesante, ¿sí? Incluso en momentos de duelo, en momentos de crisis, en momentos de quiebre, no es recomendable, o más bien está prohibido, podríamos decir, manifestar ese quiebre a través del sufrimiento corporal. Hay que seguir viviendo, y ese concepto es muy importante, ¿sí? No quiere decir que hay que seguir festejando todos los días, pero tampoco se trata de la privacidad. O sea, no hay que el cuerpo no debe ser castigado. ¿Se entiende? Hay momentos en el año, yo que sé, como Yom Kippur, en el que hacemos ayuno, pero no es por castigo. Que son dos cosas diferentes. Hay que entender bien eso, ¿sí? Algunas personas piensan que es castigo. No es castigo. Una cosa es ayunar como parte de un ritual o de una práctica que nos permite conectarnos con nosotros mismos, en el sentido de concentrarnos, y también, sí, de alguna clase de sacudida, podríamos decir, ¿ok? Pero no tiene que ver con esto de que hay que castigar al cuerpo, o por lo que uno hizo, o por la destrucción del templo, o por lo que sea, ¿ok? Ese es un aspecto, el tema del placer corporal que tiene que ver con comer y beber, que es muy básico. Por eso también, o yo creo por lo menos que de ahí también tiene que ver nuestra actitud, a la actitud de los sabios, mejor dicho, a todo el tema de los nazarenos, o sea, aquellos que hicieron votos de dejar de beber y de comer, por lo mismo, los votos podían hacerse por un periodo corto de tiempo. No es la idea que la persona viva en privacidad, privacidad no, en privación, toda la vida, ¿sí? O sea, entonces, incluso esos votos eran bastante recriminados cuando acontecían. Ahora, hay otra clase de placer que tiene que ver con la sexualidad, y vamos a tratar de ver algunas fuentes que también nos pueden ayudar a pensar ese elemento, ¿ok? Voy a ver si, por dónde vamos, por acá, ¿ok? Este es un texto que tal vez algunos lo conozcan, otros no, pero es un texto bastante clásico, diría yo, del tratado de Brajot, cuando uno va a trabajar o acercarse al tema de la sexualidad, ¿ok? Y que podríamos, por supuesto, hacer un curso entero sobre este tema, no es el tema de hoy. Lo que sí queremos marcar es que la sexualidad y el goce sexual son parte de la vida, ¿sí? Y no solo parte, sino parte muy recomendable de la vida. Dice así el tratado de Brajot. Se enseñó en una bráita en el tratado de Erejérez que el rabino Akiva dijo, Una vez entré al baño después de mi maestro, el rabino Yoshua, y aprendí tres cosas al observar su comportamiento. O sea, más que después entró junto, ¿no? Porque le observó el comportamiento. Aprendí que uno no debe defecar mirando hacia el este y el oeste, sino más bien mirando al norte y al sur. Aprendí que uno no debe descubrirse mientras está de pie, o sea, descubrirse, sacarse la ropa. Sino sentado en aras de la modesta. Y aprendí que no se debe limpiar, ¿sí? Con la mano derecha, sino con la mano izquierda. Benazay, un alumno de Rabia Akiva, le dijo, ¿Fuiste tan impertinente con tu maestro que observaste tanto? Le respondió, es Torah y debo aprender. O sea, también eso, también esas normas son parte de la Torah de la vida. O sea, son parte de la vida y tengo que saber cómo se hacen esas cosas. Pero el texto no termina ahí, sino que sigue aquí. Se enseñó, perdón, no me digan que me equivoqué. Sí, acá. Ok. Rav Ka'ana entró y se acostó debajo de la cama de Rav. Tenemos dos grandes rabinos. Rav es el gran rabino de su generación. Rav Ka'ana entró y se acostó debajo de la cama de Rav. Escuchó a Rav charlar y reír con su esposa. Y ocuparse de sus necesidades. Es decir, tener relaciones con ella. Rav Ka'ana se le escapó. Habló desde abajo de la cama. Le dijo, la boca de Rav es como la que alguien que nunca ha comido un plato. Es decir, su comportamiento es lujurioso. Rav dijo, Ka'ana, estás aquí. Vete, ya que este es un comportamiento indeseable. Ahora, traten de imaginarse la escena. Hay una cama, está con su mujer y hay un alumno metido abajo de la cama. ¿Qué haríamos hoy, no? Rav Ka'ana le contestó, es Torah y debo aprender. Torah y Belilmod Ani Tzarij. Es un texto de lo más picaresco, obviamente, pero es un texto fascinante. O sea, la Torah es también eso. O sea, es también las normas que tienen que ver con cómo se mantienen las relaciones en la intimidad entre el hombre y la mujer. Porque, por supuesto, tenemos muchísimas alajot, muchísimas normas que van a establecer en el Talmud y posteriormente en el Mishletorá y en el Shukhanaruj. Cómo se hace o cómo se norman, digamos, las relaciones maritales y todo lo que tiene que ver con la pureza familiar, etcétera, etcétera. Pero lo que yo quiero marcar hoy es esto de que el tratar el cuerpo es una cosa totalmente natural desde nuestra mirada judía. Y por eso a veces es bastante incómodo cuando está esta sensación de que hay que anular el cuerpo. El cuerpo para el judaísmo no debe de ser anulado. Tampoco debe ser quien domine, sino que justamente estamos hablando de ese equilibrio, ¿sí? De ese equilibrio entre el cuerpo y el alma, que es ahí donde también está planteada también hoy, de alguna manera, la salud, ¿no es cierto? La salud de la persona. Entonces, porque hoy hablamos de situaciones o de manifestaciones psicosomáticas, ¿no es cierto? Siempre se habló de eso. No las descubrimos nosotras, ¿ok? O sea, el judaísmo ya planteó parte de esas manifestaciones en sus textos, ¿ok? Y si nosotros vamos a tratar, no lo vamos a hacer hoy, pero digamos, si fuéramos a Maimónides, por ejemplo, encontraríamos en sus escritos toda una serie. Bueno, Maimónides era médico, ¿no es cierto? O sea, toda una serie de recomendaciones médicas. Pero no solo eso, lo más importante es que ocuparse de la medicina es parte de un mandato, es parte del cumplimiento de la misma, por lo que dijimos antes. Porque el cuidado de la propia persona y el cuidado de los semejantes es un mandato. Por ejemplo, de ahí que nos debemos vacunar. De ahí se derivan un montón de cosas, ¿sí? Hoy en día, cuando uno entra a algunas sinagogas, no sé qué pasa en vuestros países, pero aquí se ven muchas. Hay un cartel que dice que, por favor, te vacunes. ¿Sí? Que te vacunes porque es parte del cumplimiento de la norma de Nishmartem Meotlem Afshatehem. Cuidarán vuestras, cuidarán de vosotros. O que uses la máscara, ¿sí? Por ejemplo, hay sinagogas donde los rabinos se ponen, ponen mucho énfasis en eso. Y hay otras que no tanto. En realidad, si uno lo mira desde la mirada judaica, deberían de insistir en que las personas usen las máscaras, ¿sí? Porque es parte básica del mandato del cuidado de la vida. ¿Ok? Ahora, para hacernos un brinco antes de dejarles hablar. Hoy estoy hablando demasiado. No, no. ¿Saben qué? Vamos a ver una cita de Rambam y después les cuento algo más que les quería contar. ¿Dónde anda Rambam? Esto es un Hanaru. Aquí. Esta cita me pareció interesante. Otra vez, muy breve, porque deberíamos dedicarle todo un curso a Maimonides. El alma de los seres vivos, mediante los cuales puede comer, beber, reproducirte, sentir y reflexionar. O sea, el alma es aquello que permite que la persona pueda hacer todas esas cosas. Pero fíjense que comer, beber, reproducirse, sentir y reflexionar están todas juntas, ¿sí? Pero se trata de la inteligencia, que es la forma del alma, porque se trata de la forma del alma, perdón, de la que habla el versículo. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó. Es un error mental para nuestra forma, fundamental, hay un error ahí, para nuestra forma de vivir. Según Maimonides, la semejanza del hombre con Dios se manifiesta en su capacidad intelectual. O sea, el raciocinio es lo que va a caracterizar a Dios. Otra vez, es Maimonides, es un racionalista. Y por lo tanto, lo que tiene el hombre de esa semejanza con Dios no es la bondad, no es el amor, no es la misericordia. Es el intelecto, ¿sí? La capacidad de pensar. Es muy Maimonides, no tenemos por qué estar de acuerdo. Pero lo interesante es justamente esto, que esa fuerza vital va a regir todo. Y otra vez, a pesar de que parece como que está separado, termina estando juntos también en Maimonides. ¿Sí? No sé si me explico lo suficientemente claro. Ahora, si pasamos a Shulchan Aruch, pero en realidad vamos a pasar al Kitsur, no al Shulchan Aruch en sí. Dado que el cuerpo es sano y completo por los caminos del Señor Es, es imposible que comprenda o sepa del conocimiento del Creador y él está enfermo. O sea, un cuerpo que está enfermo o una persona que está enferma tampoco puede acceder a los lugares que debería de acceder espiritualmente. ¿Sí? No puede tener conocimiento del Creador. Por eso el hombre se debe apartar de las palabras que dañan y enferman el cuerpo. O sea, hay una relación entre las palabras que dañan el cuerpo. ¿Sí? ¿Y cuál es la cita que nos trae para explicarnos eso? La cita que vimos antes. Cuiden mucho de vuestras almas. ¿Ok? O sea, que les dije antes que era como el moto, así que va a ser como el título de toda esta temática. Para terminar, me voy a dar un salto, pero así gigantesco, del año 1200 al año 2000 y pico. No, al 1900 y pico. Y es pensar, tal vez como para dejarlo ahí en el aire, en dos cosas. Una es qué pasa con la revolución sionista y el cuerpo. O sea, en el periodo moderno, con el surgimiento del movimiento sionista, la idealización de un hombre nuevo, el retorno al trabajo de la tierra, ¿sí? De golpe, lo que se llamó el sionismo de los músculos, en hebreo, ocupa un lugar importantísimo. Y el cuerpo empieza a tener una dimensión que no tenía hasta ese momento. Porque históricamente, si bien, como vimos ahora, el cuerpo es parte, bla, 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 nunca ocupó ese lugar del deporte, la competencia, ¿sí? Hay quienes dicen que el Beit Midrash, la competencia intelectual o la lucha intelectual, viene a reemplazar de alguna manera o es la contrapartida de la lucha en el gimnasio, ¿no? Ellos se peleaban en el gimnasio, nosotros nos peleábamos en el Beit Midrash. Ahora, eso tiene que ver también con una imagen de hombre, ¿ok? Esta es una tesis, a lo mejor alguien ya le leyó a Daniel Boyarín, que es un estudioso del Talmud contemporáneo muy importante, y él hace todo un planteo de la feminización del hombre en el judaísmo. O sea, ese hombre que se convierte en ideal es el Talmud haham, es el hombre estudioso. ¿Cuál es el mejor partido? El mejor partido es el que estaba en la yeshiva sentado estudiando, no hoy, ¿sí? Hasta hace 150 años. Entonces, ese hombre tenía características muy particulares de su virilidad, muy diferentes a las del entorno, ¿sí? No importaba tanto si era guapo, si era guapo es mejor, pero no era lo más importante. Lo más importante era si era un destacado intelectual, ¿sí? Por eso también los hombres ricos querían casar a sus hijas, ¿sí? Con un iluy, con un, no sé cómo se dice, con un superdotado en este ámbito, a pesar de que sea un desposeído, que no tenga un peso, ¿ok? Porque era muy importante. Entonces, esa es una línea, una teoría, ¿sí? Es que podemos aceptarla o no, pero que es interesante de ser pensado, ¿ok? ¿Qué pasa cuando hay una desconexión absoluta del trabajo físico a lo largo de los siglos? Porque en general no nos ocupamos de trabajos físicos. Algunas artesanías, algunas artes como zapateros y sastres, pero en general el trabajo físico en el sentido duro, no. ¿Por qué? Porque los yaudim no podíamos trabajar la tierra en la mayor parte de los lugares en los que vivíamos. Entonces, ese retorno a la tierra va a cambiar también la mirada sobre el hombre. Sí, el hombre y el macho me refiero. O sea, el, el, y de golpe el cuerpo, fíjate de pensar en las fotografías que tenemos de los primeros kibbutzim, ¿sí? Los hombres con las asadas, los pantalones cortos. Son imágenes que eran imposibles antes, ¿ok? Entonces, hay como una revolución muy interesante en esto de cómo es mirado el cuerpo a partir de ese momento. Hoy, piensen, por ejemplo, en el surgimiento de Maccabi. O sea, todo el tema del deporte viene influido fundamentalmente por Alemania, ¿sí? Y se desarrollan los primeros centros o clubs, no sé cómo llamarlos, deportivos judíos, ¿sí? Con esa intención, con la intención de fortificar el cuerpo y crear, de alguna manera, ese hombre nuevo, ¿sí? Había una canción, por ahí hay alguna española, Aida, tú que estás en España, había una canción, ¿no? El hombre nuevo de España, el hombre nuevo del mundo, ¿sí? Entonces, el hombre nuevo, ese concepto, es un concepto que el sionismo va a poner muy sobre el tapete. Y la pregunta que deberíamos hacernos es, ¿qué pasa hoy? Que no la vamos a contestar, pero hoy también hay un cambio muy interesante en cómo es vivido todo esto, ¿ok? Entonces, yo hoy simplemente quería abrirles la ventana al spa, para que vayamos con Hilel a hacernos algunos masajes. Que fíjense que es muy interesante cómo una gran figura rabínica, como Hilel, va a la casa de baño, ¿sí? Y está muy bien que lo haga, y no solo que está muy bien que lo haga, sino que es considerado por él mismo como una gran mitzvah. Entonces, yo si les parece bien, abriría unos minutos para que conversemos, preguntas o comentarios, lo que prefiráis, ¿ok? Así que, quien quiera hablar, abre micrófono, dale, Alisa. Sí, quería algunas cosas, ¿no? Es un poco lo que planteaste hacia el final, y también retomar algo de lo que vos hablaste de la somatización, y el tema de las palabras que enferman al cuerpo, y lo que también decía Rambam, ¿no? Está enfermo del alma, está enfermo del cuerpo. Es decir, hay una unidad. Evidentemente hay una unidad donde, bueno, estará en la capacidad de cada uno entender, ¿no es cierto?, cuándo esas palabras incluyen en la salud de nuestro cuerpo. Y respecto a lo que vos decías del sionismo, que es muy interesante esta mirada que proponés, porque para mí ese cambio tenía que ver también con un retorno a la tierra bíblica. Es decir, que nosotros durante largo tiempo de exilio no trabajamos la tierra porque no podíamos tener la posesión, y con el sionismo volvemos al tema de la tierra. Por supuesto que cuando hay cambios, bueno, a veces hay extremos, ¿no? Y por eso también el Rav Kuk decía, si no hay quema, no hay torá, si no hay harina, no hay torá, y si no hay torá, no hay harina. Es decir, esa también es la pregunta de ahora, ¿no? Porque me parece que a lo mejor estamos en una especie de culto casi al estilo griego del propio cuerpo, abandonando, ¿no es cierto?, lo que tantas generaciones en el judaísmo no se abandonó, que era también el tema intelectual, ¿no?, como plantea Maimonides. Es decir, podíamos como caminar juntos, aunque el modelo, por supuesto, del Talmir Naham, y el modelo después del Kibusti, no hubieran sido lo mismo, pero siempre se trató de como unir esas dos fuerzas, es decir, seguir sin separar cuerpo y alma, cuerpo y espíritu. Ahora, esto da una pregunta que no sé por ahora, es casi un dilema, ¿no? Este, para mí, ¿no? Es este culto al cuerpo y abandono a lo mejor de lo intelectual. Así es. Aida, ya te dejo, no es solo lo intelectual, es también lo emocional, o sea, a mi criterio. O sea, no es solo lo intelectual, es también este corte entre el cuerpo y la psiquis, en el sentido más amplio, ¿sí? No solo de lo intelectual en el sentido del raciocinio, sino de las propias emociones, como si el cuerpo fuera un objeto, ¿sí? Esta cosa que en hebreo se llama ajpatzá, no sé cómo lo dicen ustedes en español, que es convertir al cuerpo en un jefe, en un objeto. Un objeto, la objetivación. La objetivación del cuerpo, sobre todo en el cuerpo de la mujer, se ve muy claramente, ¿no es cierto? Pero también en el cuerpo del hombre hoy en día, que es muy interesante, por eso decía yo que es muy interesante lo que está pasando hoy. También hoy con el hombre hay un cambio. Aida, por favor. Bueno, estoy completamente de acuerdo con tu visión, yo siempre lo he vivido y lo he sentido así. O sea, en el judaísmo el alma y el cuerpo están juntos y no se puede separar uno del otro, ni tenemos tampoco ninguna limitación en cuanto a gozar y a disfrutar del cuerpo, porque nos ha sido dado para eso, ¿no? Para disfrutar. Bien. Lo que pasa ahora con los jóvenes es que se dejan llevar por este tipo de modas, que bueno, siempre, en todas las épocas se han dejado llevar, ¿no? Como nos explicaban en la clase de Yerafiel. Pero la mente la cultivan, porque los chicos de ahora, Liza, saben informática, hacen programas, son unos fenómenos con el tema del manejo de máquinas y todo este tipo de cosas. Tienen otras habilidades. Y luego tienen unas estéticas muy marcadas por el grupo, que pasan exactamente igual que con los jaredes. Todos tienen su estética propia y todos cuidan la estética propia. Las mujeres lo mismo. Entonces, esto es una cosa que se da, lo que pasa es que dentro del judaísmo, la modestia, el ser modesto, era un valor muy importante. Efectivamente, puede ser que, y mira, no se me había ocurrido a mí pensar, pero efectivamente, cuando vienen de Rusia a trabajar la tierra, tienen que quitar toda aquella ropa que traían porque es demasiado para ellos. Las chicas empiezan a usar pantalones, sin mangas, tirantes, este tipo de cosas. Pero no se produce un asombro entre el grupo porque lo encuentran natural. Se produce un asombro entre la gente de fuera del grupo, que no está habituada. Es un alumno que estudia en la yeshiva y evidentemente pasa así, no mira. Entonces, son grupos que se van dividiendo, pero que no propician un desenfreno. No, las conductas de cada uno ya es otra cosa, pero es una estética que se acepta y que la ves normal. El judaísmo tiene muy claro el tema de que el cuerpo hay que cuidarlo. A mí siempre me lo dijeron, porque es un todo, como bien nos dijiste. Y entonces, yo creo que lo único que hace falta es reflexionar sobre ello, porque lo vivimos así. Tal vez no hacemos el análisis como lo has hecho tú tan completo y eso, pero lo vivimos de esta manera. Lo vivimos los que de alguna manera recibimos este bagaje, porque también si uno sale a caminar por las calles de Tel Aviv o de muchas de las comunidades judías del mundo, va a encontrarse con muchos jóvenes judíos, yo qué sé, tatuados, por ejemplo. Entonces, yo no sé hasta dónde vivimos, por eso sí creo que es importante hablarlo, en el sentido de que no es ni un extremo ni el otro. O sea, no es ni la, no me sale la palabra, el vicuy, la represión, ahí está. No es ni la represión al cuerpo, ni es tampoco la objetivación del cuerpo. Ninguno de los dos extremos. O sea, no hay por qué reprimir al cuerpo, como pasa en ciertas culturas. Pensemos lo que pasa en nuestros países vecinos, yo estoy acá en Jerusalén, con solo mirar alrededor. Pero también pensemos en lo que pasó en Europa durante siglos, y que otra vez, y que entró al judaísmo. Porque las normas del recato judío también fueron cambiando, y fueron muy influenciadas por los entornos sociales en los cuales las comunidades judías se encontraban. Entonces, el tema del recato, o de la represión más que del recato, ¿no es cierto?, por un lado. Y por el otro, el tema de que el cuerpo es un mero objeto material, lo puedo tatuar, lo puedo cortar, lo puedo, ¿sí?, como si fuera una caja, y nada más. Y no es una caja, y nada más. Sí, Karen, por favor, vi que hiciste cara de que quiero hablar. Hablete el micrófono. Sí. Lees muy bien las expresiones faciales. Cuando somos pocos, sí. A mí, bueno, me obsesiona muchísimo el tema de las palabras, y escucho lo que comentó también a Lisa, y me pregunto, ¿en qué terreno están las palabras? ¿Están en el terreno material o en el inmaterial? Están, son una forma en que, con la forma corpórea en la que nos comunicamos, o están en el otro lado. Es que si son uno solo, son un solo lado. O sea, las palabras son, yo qué sé, son la manifestación de esa vida, ¿sí? Igual que la cara, igual que el rostro. O sea, la comunicación no es solo, no hay que decirlo en este marco, ¿no es cierto? Que la comunicación no es solo palabras, pero por otro lado, desde la visión judaica, la palabra tiene una gran importancia, ¿sí? Tiene un gran peso, tiene un gran compromiso. La milá, la palabra, ¿sí? Es fundamental, y decimos, ¿no es cierto? La vida y la muerte, veían a la yón, están en la lengua. O sea, aquello que hablamos, ¿no es cierto? Puede llevar a la vida o a la muerte. Pone Eduardo, que no puede hablar, pone en el chat, estamos construidos de palabras, ¿sí? Y sí, y sí, por eso esto de que no, que si no lo pensamos desde lo platónico, si no lo pensamos dual, entonces no tenemos problema. O sea, si no, si no está este corte, entonces la persona es una, la identidad es una, y las palabras son una parte de ese uno, o son una manifestación, mejor dicho, de ese uno. Por eso es muy interesante el texto este que vimos recién del Shuhane Aru, que habla de las palabras que dañan, ¿no es cierto? Normalmente cuando uno escucha el refrán este de la vida y la muerte están en la lengua, se asocia más con el tema de la yonara, del chisme, de la maledicencia, ¿no es cierto? Esto de que yo puedo hablar de una persona, y llega hasta producir la muerte verdadera o la muerte simbólica, no importa, de la otra persona, ¿sí? Eduardo, ¿quieres hablar? Sí, 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 yo puedo hablar, sí, sí, un momento, espera, ¿me escuchan o no? Sí, señor. Ah, me escuchan, mira, porque en realidad ahora es que estoy entrando, el tema de las palabras, a mí, bueno, yo soy historiador, pero a mí siempre me interesó el tema de la palabra, porque de alguna manera es como uno puede pensar y reflexionar sobre sí mismo, porque tal como hablamos son los mismos conceptos que tenemos y pensamos, y la palabra alma, cuando yo pienso en los textos, ¿no? Porque la palabra persona es una palabra contemporánea, pero en realidad la palabra alma, cuando uno lee los textos en la literatura de los siglos antes del siglo XX, entonces se referían para, en lugar de personas, se referían en los textos como almas, había tantas almas, en lugar de personas, y esto es importante porque uno se da cuenta cómo en otro momento eso existía como una palabra para identificarse, y no la palabra persona, y por otra parte, en la palabra alma, cuando se habla de, por ejemplo, la expresión de no había una sola alma. Una alma, sí. No había una alma. No había una alma, exactamente, y esto tiene un sentido, en el sentido que da la fuerza, yo creo entonces que la palabra alma, cuando yo pensando y haciendo la reflexión a partir de todo lo que tú habías dicho, a mí me llega como algo más emocional, más al sentido este de que, bueno, la palabra persona es como me correspondería como a un proceso de racionalización para intercambiar con un concepto, pero en realidad el sentido de alma para hacer feliz a la persona, entonces está en ese sentido de esa fuerza de emoción, del amor, de la relación, de un todo, ¿no? Yo creo que eso de rescatar eso y pensar eso desde el punto de vista en cómo han quedado esas palabras para una frase o en relación con la historia de cómo se ha manifestado, también nos ayuda a nosotros a comprender o a entender que podemos también estar usando esas palabras y pensándolas de otra manera, y no exactamente como las pensamos ahora, sino también tener una relación con esos conceptos, como hablando de la, cuando tú hablabas del alma, del judaísmo, y cómo ahora se manifiesta también, vincularlo también con la lingüística, porque eso también nos puede ayudar a nosotros a dar otra dimensión. Sin duda, por eso yo prefiero nefesh, porque así no me hago lío, pero es verdad, también en hibrid cuando decimos nefesh, esa utilización que Eduardo tú mencionas de la, había tantas almas, se parece de verdad a la expresión de nefesh, que es nefeshot, cuántas nefeshot bajaron a Egipto, no bajaron personas, la palabra persona, si no me equivoco, viene del griego, pero lo vamos a, que tiene más que ver con el teatro, ¿no, Elisa? Si no me equivoco, porque las personas eran como los personajes, lo que hoy llamamos personajes, eran las, eran las, eran las máscaras y las, eran las máscaras, ¿no? Eran, eran los personajes que entraban en juego en el teatro, si no me equivoco. Nehama, pediste la palabra, por favor. Sí, algo muy simple, ¿no? Por supuesto que el equilibrio, encontrar el equilibrio es lo más difícil que existe en la vida. Entonces, yo me pregunto, entonces, ¿por qué cuando hay un evento religioso, por ahí figura, venir vestido con recato, ¿por qué el hombre más ortodoxo se tapa para no mirar? ¿Por qué no se permite el hombre, si el placer es algo realmente que está unido a mente y cuerpo? ¿Por qué no se permite mirar a una mujer? ¿Por qué la mujer tiene que estar, no digo desnuda, pero por qué tiene que estar tan cubierta? ¿Por qué tiene que estar cubriéndose el cabello? Bueno, ejemplos que doy, ¿no? Entonces me pregunto, de pronto, un Bajur Yeshiva, o un tal Midhah Ham, sabe de todo esto más que uno, ¿no? O sea, ¿por qué se dan estas cosas? Bueno, la pregunta que haces, déjame, nos abriría ahora a tres, cuatro, cinco clases. ¡Seguro! Que no las vamos a poder hacer, pero voy a tratar de contestarte en forma muy, muy telegráfica. Primero, el tema del placer. Cuando yo dije que el judaísmo no tiene nada en contra del placer, la pregunta es, ¿en qué lugar, en qué momento y en qué entorno se manifiesta ese placer? O sea, una cosa es la intimidad, si hablamos de la sexualidad, por ejemplo, ¿no es cierto? Una cosa es la intimidad y otra cosa es, yo que sé, el parque de a la vuelta de mi casa. Entonces, obviamente las pautas y las normas que van a regir la vida de la intimidad conforme a la normatividad judía van a hablarnos de un estricto sentido de la intimidad en la privacidad, que también tiene que ver con esto del respeto de ese vínculo, ¿no es cierto? Ahora, el tema del recato es un tema, otra vez, para tratarlo largo y tendido. Primero, porque hay muchas confusiones. Por ejemplo, el tema de por qué las mujeres nos cubrimos la cabeza no tiene que ver con el recato. O sea, el origen de la norma de cubrirse la cabeza no es el recato, sino otra cosa. Entonces, por eso, ¿qué pasa? En el prejuicio o en el estereotipo, diría yo, o en el imaginario que uno tiene del otro, se mezclan muchas cosas, ¿no es cierto? Y por eso yo siempre digo que estos temas hay que trabajarlos con cuidado y con las fuentes, porque una cosa es lo que dice la norma, otra cosa es, y no solo con el tema del recato, hay muchas cosas, ¿sí? Y otra cosa es cómo se aplica, o cómo los hombres y las mujeres aplicamos la norma. Y cuando uno dice, cundirse la cabeza, yo estoy con la cabeza cubierta, hay otras mujeres que se van a cubrir la cabeza de otra manera. Entonces, si uno vive en Isel, por ejemplo, va a ver que hay 10.500 modelos hoy en día de cobertura del cabello, que tienen que ver también con pautas sociológicas, o sea, a qué grupo pertenezco, ¿sí? Como cuando los adolescentes también se visten de determinada manera, porque eso los hace sentir parte de, hablaba antes ahí de los grupos. Bueno, dentro del mundo religioso pasa exactamente lo mismo que en el mundo secular. Me visto de una manera y soy parte de este grupo, o por lo menos aspiro a ser parte de este grupo. El tema de si miro o no miro a la mujer, otra vez, depende en qué entornos, depende mucho de la educación. Yo lo que te voy a decir, que no te conozco, Nehama, creo que es la primera vez que nos vemos. No, pero no importa. Yo te vi, vos no me viste. Ah, ok, eso puede ser. Tranquila. No, pero creo que es muy importante no mirar al otro desde nuestra mirada, porque no es por qué tiene qué, o sea, esa persona eligió vivir de esa manera. O sea, a veces nosotros nos olvidamos que la normatividad no es impuesta, la normatividad es una elección. O sea, hay un sistema normativo y la persona elige cumplir, no cumplir, qué cumplir y qué no cumplir. O sea, todos, yo digo así, todos cumplimos determinadas cosas y todos transgredimos determinadas cosas, ¿no es cierto? Entonces, si la mirada mía, en lugar de ser desde afuera, es en lugar de ser por qué tiene qué, es por qué elige no mirar, a lo mejor voy a poder entender un poco más, ¿sí? Y eso tiene que ver otra vez con situaciones de a qué grupo pertenece, cómo fue educado, qué elecciones hace, ¿sí? Y es como que preguntemos por qué hombres y mujeres no se sientan juntos, yo que sé, en una fiesta. Ok, hay quienes van a decir que sí se sienten juntos, por ejemplo, en mi sinagoga, durante el rezo, obviamente no nos sentamos juntos, pero en las clases, ahora, después de muchos años de discusión, nos sentamos juntos, ¿ok? Antes no se sentaban juntos hombres y mujeres. En las clases, no estoy hablando ahora de la tefilá. Ahora, son procesos que tienen que ver con los grupos y con el derecho de cada persona de establecer cómo quiere vivir, ¿sí? Entonces, yo puedo decir a mí, vivir de esta manera no me sirve. Bueno, bien, válido. A él sí, en la medida en que no me afecte, tampoco tiene por qué molestarme. O sea, yo siempre digo, una vez, voy a contar esta anécdota, una vez alguien me preguntó si no me molestaba llevar la cabeza cubierta. ¿Sí? Entonces le contesté si a ella no le molestaba usar el jean tan apretado. O sea, ¿qué se mete con mi pañuelo? ¿O qué se mete con mi sombrero? Pero yo no me meto con su jean. O sea, hay un tema del respeto a la elección del otro. Y si lo pudiéramos ver así, creo que todos seríamos más inteligentes en el sentido de, ok, ahora voy a pensar y puedo estudiar por qué la persona o qué normatividad está rigiendo esa elección. Ok, eso es lo que puedo decirte ahora de manera súper telegráfica y otro día hacemos una clase sobre el recato, si quieren. Muchas gracias. No, por favor. Ok, siendo las 21.45 aquí, creo que vamos a comenzar a despedirnos. La verdad es que yo quería leerles una poesía y no la encontré en español. Es una poesía de Shaul Chernijovsky. No sé si les suena, Chernijovsky, uno de los grandes poetas hebreos paralelo a Bialik. Uno iba a la escuela y estudiaba Bialik y Chernijovsky. Y Chernijovsky tiene un poema muy bonito que está traducido en español, pero no lo pude encontrar para que lo busquen. Y si lo buscan, me lo mandan. Que se llama Ante la estatua de Apolo. Sí, entonces ese poema, con ese poema me hubiera gustado cerrar porque tiene que ver con esto que estábamos hablando ahora. O sea, de cuál es la postura judía. Incluso ahí es muy notoria esta sensación de inferioridad, ¿no? De Chernijovsky como judío galúdico frente a la gran estatua del rey, del rey, perdón, del dios griego, ¿sí? Que otra vez es simbólico, pero es un diálogo muy interesante. Así que, bueno, el desafío es saber quién lo encuentra. Ante la estatua de Apolo de Shaul Chernijovsky me lo mandan. Yo en algún momento de mi vida lo tuve, pero no lo tengo más. Lo encontré en híbrido, lo encontré en inglés, pero no lo encontré en español para dárselos. Así que, bueno, un gustazo. Hoy es jueves, así que que tengan Shabbat Shalom. Y nos vemos la próxima. ¿Ok? ¡Shabbat Shalom! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!